¿Qué es la actriz Yadira Carrillo? Juan Collado, el cual fue acusado de ser partícipe de una red de lavado de dinero, esto mediante la creación de empresas fachada y suplantación de identidades. En su reciente visita al reclusorio donde su esposo se encuentra confinado desde inicios de julio de 2019, luego de su detención en la colonia Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, Yadira compartió con los reporteros que asisten al reclusorio con ella que está tomando todas las medidas posibles para mantenerse saludable y que pues no tenga tanta exposición a la situación actual. Esto obviamente sin sacrificarse a las acostumbradas visitas familiares que tiene con su esposo. Eso sí, debemos de mencionar que Yadira Carrillo iba muy bien armada, ya que la actriz llegó con su cubrebocas y gel antibacterial. Yadira Carrillo mencionó que se están cuidando bastante, que por supuesto están tomando todas las medidas y precauciones como debe de ser, y a final de cuentas esperando. Ella añadió que recordarán que Juan Collado está muy tocado de los pulmones, por lo cual la preocupación obviamente aumenta un poco. Para el programa Suelta la Sopa la actriz mencionó que ella va a estar pegada a Juan Collado todo el tiempo, que no le importa contraerse de este padecimiento, pero que a final de cuentas van a esperar cómo van las cosas, que se van a cuidar mucho y que le van a pedir mucho a Dios que los proteja. Con estas palabras, la actriz de melodramas como El niño que vino del mar y El precio de tu amor, demostró mantenerse bastante firme en su postura. Además de que nos demostró que tiene el total apoyo hacia su marido, de quien definitivamente planea no alejarse. Esto a pesar del aislamiento y la inmovilidad que se ha impuesto. Ante la situación actual, la actriz de 46 años, originaria de Aguascalientes, se mantiene firme y optimista en que todo se resolverá favorablemente en el proceso que enfrenta su marido. Ella mencionó que es necesario que esté ella con él, que necesita cuidarlo y que es muy importante siempre la presencia física de la persona, y en este caso de la familia. Y es que sí, obviamente cualquiera de nosotros preferiríamos ver a la persona que tanto amamos y queremos físicamente. De por sí, a veces cuando estamos hablando con esa persona especial por medio de WhatsApp, Instagram o por teléfono, pues no es igual que cuando la ves físicamente. Es por eso que comprendo totalmente a Yadira Carrillo. Respecto a la implementación de medidas, ante la situación actual en el centro penitenciario, la pareja del ex marido de la también actriz Leticia Calderón, contó a las cámaras del programa Ventaneando, que parece ser que a las personas de la tercera edad y a los niños ya no se les va a dar acceso a este centro. Pero que de igual manera, ella iba a checar cuáles serían las nuevas indicaciones. Y es que de hecho también Yadira tiene duda de que si en algún momento van a negar las visitas. Ella menciona que si esto llega a pasar, pues ni modo, tiene que acatarse. Ella agregó que tiene temor, pero que no solo por ella, sino por los demás, por estar, por pasar entre las personas, por el contacto que puede tener con una u otra persona. Pero bueno, que a final de cuentas esto sucedió así. A mediados de marzo, el juez de control del reclusorio norte concedió un plazo de dos meses y 15 días para que la defensa de Juan Collado empiece a analizar las pruebas que la Fiscalía General de la República agregó recientemente su carpeta de investigación, que le sigue por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero a través de la empresa Libertad, sociedad financiera, mejor conocida como Caja Libertad. Juan Collado fue abogado de Mario Ruiz Macío en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Él es amigo del expresidente Enrique Peña Nieto y hasta julio de 2019, él representaba a Carlos Romero de Schamps, quien renunció al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en octubre pasado, mientras que posee numerosas acusaciones en su contra por diversos delitos. Por su parte, la actriz mexicana Leticia Calderón confesó que realmente sí teme por la integridad de su exesposo. Calderón mencionó que ella definitivamente no cree que Juan contraiga la enfermedad donde está. Además, Leticia, para el programa de primera mano, reveló que hasta el momento ella no ha podido estar en aislamiento, ya que se encuentra rodando una telenovela. Ella mencionó para este programa que sí han tenido muchas medidas de higiene, pero que a final de cuentas son pocos los que están grabando, pero que de todos modos tienen llamados. Y es que hace poco la actriz fue tendencia, ya que ella ha vivido en carne propia las consecuencias de las compras de pánico. Ella mencionó que definitivamente no ha encontrado cubrebocas en ningún lado. Sin embargo, encontró una manera muy peculiar de fabricarlo ella misma. Y aunque no lo creas, ella está utilizando su lencería. La actriz compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que luce uno de los artículos. Y se puede apreciar a detalle que esta mascarilla que está usando es la copa de uno de sus brasieres. Mismo que ajustó para que el tirante fuera la cinta con la que se amarra. Y es que aunque varios aplaudieron, como se las ingenió para solucionar el problema de que no encontraba cubrebocas en ningún lado, muchas personas la criticaron. Así que dime aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de la medida que Leticia tomó ante esta situación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí en los comentarios qué es lo que opinas tú acerca de toda esta situación entre Yadira Carrillo, Juan Collado y Leticia Calderón. ¿Crees que definitivamente le deban de decir a Yadira que ya no se acerca al reclusorio? ¿Crees que en su momento Juan Collado vaya a salir libre? Y no te olvides de decirme cómo se ve Leticia con su copa de brasier en forma de mascarilla. Nos vemos muy pronto. Bye.